Continuamos con las notas internacionales, porque la policía de Hong Kong lanzó gas lacrimógeno la noche del martes sobre manifestantes y residentes que se habían reunido afuera de la estación de la policía en el barrio de Chamsui Po, tras el arresto de un estudiante. Según la policía, el estudiante fue hallado en posesión de un arma, al parecer un puntero láser de 18 centímetros, y para los sindicatos estudiantiles, la policía ha creado totalmente una acusación. Más temprano, Pekín había lanzado su advertencia más dura, hasta ahora los manifestantes que desafían al régimen comunista. Responsabilizó a un pequeño grupo de criminales violentos por los desórdenes y advirtió que el que juega con fuego muere quemado. Y miles de hondureños marcharon este martes para exigir la salida del presidente Juan Orlando Hernández, quien fue señalado en un tribunal de Nueva York por supuestos vínculos con el narcotráfico, algo que el gobernante niega. Estudiantes de la Universidad Nacional que participaban en la protesta atacaron a los policías con piedra, lo que desató una batalla acampal que se prolongó varios minutos. Y la ministra de Agricultura brasileña, Teresa Cristina, afirmó que Brasil está siendo injustamente denigrado por su política de aprobación de agrotóxicos y defendió el incremento de los registros de esos productos para entrar a la modernidad. La controversia sobre los agrotóxicos volvió al centro del debate cuando se supo que hubo 262 nuevos registros en siete meses desde que Bolsonaro llegó al poder. Y el cineasta mexicano Guillermo del Toro, ganador del Oscar por la forma del agua, develó su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, orgulloso de su origen y con un mensaje de unidad a todos los inmigrantes en Estados Unidos. El director que ha labrado su carrera con fantásticas fábulas de bestias monstruosas se definió como raro, mexicano e inmigrante e instó a no dejarse amedrentar por nada ni nadie en momentos de gran miedo y gran división. Gracias.